Aleluya, Aleluya, alabad al Señor y Dios, alabad en su santidad, Aleluya, alabad, agradeced Con alma y voz al Señor, de todo su poder, alabad le conforme a su grande, alabad le conforme a su grande, Aleluya, Aleluya, alabad al Dios de gloria, en toda su majestad, y canten los redimidos, que Él salvó con amor, Aleluya, 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 al Señor con gran júbilo, Aleluya, 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 Alaba a Dios, alaba en su santidad, con potencia a todos lo han. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya.